Estarán casados, que lo abrazó en vivo, lo hizo frente a todos. Forbid, más juntos y tiernos que nunca, es así como encontramos a ambos artistas. Esta vez en una transmisión en vivo para la marca Bamino, donde ambos chicos fueron a una cena juntos. Y donde los momentos tiernos no se hicieron esperar por parte de esta linda dupla, que no deja de conquistarnos en cada momento. Y es que miren nomás como los encontramos. Qué lindos estaban, ¿verdad? ¿Quién no adora a Forbid? Además que dentro de esta transmisión, ambos actores nos cuentan qué es lo que veremos en una de las producciones nuevas de MyMindy. Donde aseguraron que veremos la vida de casados de Prapay y Sky. Ay chicos, ayuda a quien más esté emocionado. A continuación mejor veamos un poco de lo que tuvieron para decirnos. Y vamos con una triste noticia chicos, porque nuestro querido Air de AirMix sigue hospitalizado. Pero lastimosamente el actor no se ha recuperado. Recordemos que estuvo enfermo y hospitalizado recientemente. Sin embargo, tuvo que salir debido a que debía cumplir con su agenda de trabajo que ya tenía programado. Pero ahora despertamos chicos con la triste noticia de que regresó al hospital. Donde ya pudimos verlo usando incluso una intravenosa. Lamentamos mucho que él esté convalesciente y pues deseamos que se recupere pronto. Y sobre todo chicos, que él pueda descansar. Recordemos que en su último evento, él aún estaba enfermo. Sin embargo, tuvo que asistir a este fanmeeting junto a MyMindy. Después de que ambos habían regresado algo enfermos después del outing que realizó la empresa hace algún tiempo. Esperamos que se recupere pronto. Y pues a todo esto, Mix también estuvo en el hospital. Estuvo ahí haciéndole compañía a Air. Incluso pudimos ver sus pantuflas ahí dentro de la habitación. Le deseamos lo mejor a los dos. Y pues no se olviden chicos de mandarle mensajitos positivos. Y de mucho apoyo a nuestro querido Air. Deseamos de todo corazón que se recupere pronto. Y es que agárrate que se fueron juntos. Zen o New disfrutan su día de vacaciones. Ambos actores decidieron irse pero de viaje. Y un viaje improvisado en el nuevo auto de Zee. Donde ya pudimos verlos pero bien juntillos. Además que están disfrutando del mar. Y pues no solamente esto. Sino que ambos actores sorprenden en nuevas actualizaciones. De lo que podremos ver en su photobook. Y además en varias colaboraciones que tienen con distintas empresas. Y pues que lindo son Zen o New. Verdad les deseamos lo mejor a ambos. Y estamos seguros que nos van a traer muchísimas sorpresas. Recordemos que en este viaje. Los chicos nos contaron que justamente se van de viaje el día de hoy. Debido a que No New va a irse mañana con su familia a celebrar el Song Grand. Les deseamos lo mejor a ambos chicos. Y pues sin duda ellos son puro cariño y muchísima dulzura. Y es que peleándose en vivo le dijo que irá con quien. También tomándole de la cintura. Que más juntos y tiernos que nunca. Es así como encontramos a Ned James. A nuestra parejita principal de la serie Bedfriend. Esta vez ambos chicos nos delinearon con un hermoso live. Donde ya pudimos ver a Ned. Incluso abriendo uno de los obsequios que le había dado James. Ya hace algún tiempo. Además donde fuimos testigos de una tierna pelea que tuvieron en vivo. Y es que estos chicos siempre nos conquistan en cada momento y oportunidad. ¿Quién más está viendo su serie? ¿Quién más emocionó de verlos? A continuación mejor disfrutemos un poco de lo que nos dejaron. Y agárrate que ha vuelto. Ha vuelto. Esta vez nos referimos a Golf. Quien impacta en nuevas actualizaciones. Esta vez desde la playa. Donde se lo ve más radiante y hermoso que nunca. El actor no deja de sorprendernos. Actualmente se encuentra trabajando en su nuevo lacón. El mismo que compartirá pantalla con artistas como Zane, Kao y muchos más. Estamos seguras que nos va a sorprender con todo lo que se viene de su mano. Y es que bailando con Kien en el suelo. Que Jinguar más divertidos y tiernos que nunca. Esta vez es así como los encontramos a ambos actores. Y no estaban solos. Ya que incluso Brom y Benz anduvieron pero bien pegados junto a ellos. Los actores estaban practicando para su próximo evento en el estudio. Y es que qué lindo son el Jinguar, ¿verdad? Qué lindo volver a verlos. Recordemos que ambos actores tuvieron recientemente una transmisión en vivo para Tyson Kleinig. Donde los momentos lindos no se hicieron esperar. Y es que Kien no extrañaba a Jinguar, ¿verdad? No cabe duda que donde están estos dos chicos. Son puros momentos divertidos y cargados de ternura. Son puros momentos divertidos y cargados de ternura.